Bueno, pues un año lluvioso, ya no decimos que extraordinario, porque ya son varios extraordinarios los que nos han tocado y la infraestructura educativa pues también sufre las consecuencias. Está con nosotros el ingeniero Víctor Manuel Espinoza, director general para la pertinencia y la corresponsabilidad de la educación en la CEG y que le toca pues vigilar estas situaciones. ¿Cómo estás Víctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy buenas tardes a todo el auditorio. ¿Se han inundado escuelas? Pues yo creo que no nada más escuelas, sino que yo creo que varias ciudades hemos tenido el problema. ¿Zonas rurales y algunas colonias? Por fortuna no hemos tenido algo generalizado. No, no lo hemos tenido. De hecho, tenemos varios reportes en algunas delegaciones, en algunas zonas, de temas que yo creo que los vimos también en nuestras casas, ¿no? Goteras, humedades que han estado saliendo por ahí. Cuando sale agua del drenaje, cuando lloró mucho y los drenajes son insuficientes. Problemas con las tuberías, ¿verdad? No nada más son insuficientes, sino que por la basura que tiramos y por no darles un mantenimiento adecuado, pues tenemos el problema de que llegan a sacar agua. Pero estas, pues, son afectaciones, digamos, temporales o menores. Así es, son temporales. Pero más graves, por ejemplo, en Abasolo, en la zona del río Turbio, donde sí subió el agua, pues hay casas tapadas que hacen hasta la soltera, ¿no? Claro, fíjate que ahí estamos trabajando muy de la mano con el INIFEG. A ellos les pasamos el reporte de cuál es el estatus o cuáles son los reportes que vamos recibiendo, tanto de las escuelas, de las delegaciones, supervisiones. ¿Pero ahí hay escuelas o no hay escuelas? Sí hay escuelas. Tenemos en este caso dos escuelas, ahí en Abasolo, un jardín de niños y una primaria, en donde sí hemos tenido afectaciones. El INIFEG ya dentro de su trabajo ha ido a hacer las visitas correspondientes y lo que nos dice es que, bueno, de momento se reubicaron estos alumnos en uno... ¿Clases no se han perdido? No se han perdido. Digo, el día que fue la inundación, bueno, sí tuvieron la afectación, se reubican a un lugar donde estén seguros y lo que se está investigando ahorita es estas escuelas que están ubicadas en una zona, pues sí, de riesgo, vamos a decirlo así por la inundación, reubicarlas a una zona más alta. Porque yo imagino que no es la primera vez, en esa zona sube el agua mucho cuando chocan las corrientes del turbio y del Hermas. Así es, normalmente pasa. Pero bueno, en este caso sí tuvimos el reporte y ya estamos haciendo todo el estudio para poder hacer esta reubicación de las escuelas. ¿Y cómo se ha ido de goteras y de problemas? Tenemos denuncias. Por aquí yo traigo el dato de algunas delegaciones de Oncelaya, Guanajuato, Irapuato que nos han hecho estas denuncias, goteras, filtraciones, humedades, que sí se están viendo las escuelas afectadas con esto. Ahora tienes equipo de cómputo también que puede sufrir ahí las consecuencias. Equipo de cómputo y déjate el equipo de cómputo. Aquí lo que tenemos que cuidar es que no llegue a afectar la red eléctrica, que pueda sufrir algún problema. Entonces, por eso, pues vienen varias recomendaciones. Y para que los padres de familia y todas las autoridades tengan acceso a esto, pueden hacer una búsqueda muy sencilla en internet poniendo Secretaría de Educación de Guanajuato y luego poner lo que te voy a decir que es la guía, guía de seguridad escolar. Esta guía se ha trabajado de manera interinstitucional con protección civil. Desde el 2012 se elabora esta guía y la ponemos a disposición para que ahí puedan ver qué se puede hacer en estos casos. Se difunde también en las escuelas. Se difunde también en las escuelas. Hay un comunicado a directores, a supervisores, para que tomen medidas de prevención. Entre ellas, bueno, decías del equipo de cómputo, pues a lo mejor cubrir estos equipos con bolsas, con plásticos para evitar problemas. Pero sobre todo hay que cuidar en primer lugar a los niños. Yo creo que esta es la parte primordial. Si todos abrimos los ojos y somos muchos ojos los que estamos al pendiente, vamos a detectar riesgos. Entonces, padres de familia, alumnos, maestros, tienen que estar todos vigilando para evitar cualquier riesgo dentro de la institución. ¿Septiembre todavía va a ser un mes que va a tener mucha lluvia? ¿Viene agua todavía? Sí. Así es el reporte que tenemos. Y por eso es importante. Cuando vean algo, alguna situación, repórtenlo primero con su director. Ahí está él para poderlos atender. Pero también ponemos a disposición nuestras redes sociales en Facebook o en Twitter, pero sobre todo el 01800, lo voy a mencionar, 01800 890 3080. Repito, 01800 890 3080. Y ahí también pueden hacer el reporte. Se toman oficinas centrales y se canaliza a la delegación o a la USAID que corresponda para dar seguimiento. Rápidamente, coméntame. ¿Había obras en proceso, escuelas que estaban por ser entregadas en el arranque del ciclo? ¿No afectaron las lluvias este calendario? Pues, el calendario no lo afecta. Digo, afecta en el pequeño retraso. Pero que escuelas en particular no estén funcionando. No tenemos reporte que tengamos de afectación para que no sea dado el inicio de clases normal. Sí, entonces no lo tenemos. Entonces, más o menos la van liberando. Vamos bien, pero lo más importante es... Aquí en León, todo tranquilo también. En León tenemos algunas colonias, reportes del Rancho de la Florida, vías de San Juan, vías de la Luz, Fuentes del Valle, vías de Barceló, y algunos otros que nos han reportado ciertas inundaciones. El Lodo, que siempre está afuera de las escuelas, que no tienen pavimentación. Entonces, sí tenemos estos reportes. ¿Qué hacen cuando reciben esto? ¿Acuden en ayuda o...? En algunas ocasiones... ¿Reportan a los municipios? Trabajamos muy en contacto con el municipio. De hecho, en las delegaciones se tiene la indicación de que trabajen con protección civil del municipio para que ellos también puedan apoyar. Y de ser necesario, pues, pongan alguna cosa o vayan a hacer alguna limpieza. Pero están fluyendo los medios puestos a la disposición de la gente para reportar esto. Sí, necesitamos que nos informen. Entre más ojos, entre más bocas, entre más comunicación, es más fácil que lleguemos a esos lugares a donde tenemos que llegar. Víctor, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a tu auditorio. Importante información. Entonces, la guía se llama otra vez. Vamos a mencionarla. Claro que sí. Es la guía... Ya te ando robando. ¿Vale? Ya te ando robando. Guía de seguridad escolar. No, hombre, la tienes en tu disposición. Guía de seguridad escolar. Te la mandamos a tu correo, también, por si la quieres subir en el momento, a tus páginas. Bueno, esta es la página de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Yo le agradezco mucho al ingeniero Víctor Manuel Espinosa Miranda, director para la pertinencia y la responsabilidad de la educación en Guanajuato, que nos haya venido a dar, pues, esta información relevante. Vamos a continuar. Vamos a platicar con los organizadores del Encuentro Cervecero del Bajío.